¿Por qué los mexicanos dicen güey? La palabra original es buey, o sea, un toro castrado. El fonema b suele realizarse como v, especialmente entre vocales. El sonido v es una aproximante bilabial. Los labios se acercan el uno al otro, pero no se cierran por completo. Así que en la frase no güey, la b se realiza con esta aproximante bilabial. No güey. Ahora, cuando esta aproximante v está antes de la semivocal w, tiene la tendencia a desaparecer y ser reemplazada por completo por w. Así que la frase no güey puede ser pronunciada no güey en el habla informal. En Chile, este reemplazo de b por w también suele ocurrir cuando el fonema b está antes de las consonantes líquidas l y r. Por ejemplo, algunos chilenos pronuncian diablo en vez de diablo y caura en vez de cabra. Pero volvamos a la palabra buey o wey. La forma wey empieza con la semivocal w. Las semivocales w y y tienen la tendencia a reforzarse cuando están en posición inicial. Por ejemplo, algunas personas pronuncian yelo en vez de hielo, yerba en vez de hierba, huevo en vez de huevo y hueso en vez de hueso. Algo parecido pasa con el nombre de la ciudad de Oaxaca en México, que aunque se escribe con o, los mexicanos lo pronuncian Oaxaca. O incluso Oaxaca. Así que, como puedes imaginar, buey, buey o wey también se pronuncia güey. Esta tendencia a reforzar las semivocales se escucha más en el habla informal. Pero es tan común que algunas palabras se pueden escribir con este refuerzo plosivo. Por ejemplo, la palabra hierba también se puede escribir yerba. Sin embargo, no todos aceptan estas pronunciaciones y estas ortografías. Por ejemplo, hace años, la Real Academia propuso que whisky se escribiera whisky, pero el rechazo fue mayoritario. Como cuenta el profesor Walde, hubo quejas de que la RAE estaba validando una pronunciación coloquial o no normativa. Y es que los hablantes cultos suelen evitar este reforzamiento de las semivocales hua y iya. Por eso, la pronunciación que recomiendo para personas aprendiendo español es A veces vas a escuchar pero no te recomiendo imitar esto. Además, en Argentina, hierba y yerba son dos cosas muy diferentes. Pero volvamos al tema. ¿Por qué los mexicanos dicen güey? Güey, güey o güey era originalmente un insulto. Significaba algo así como tonto o torpe. Pero ahora se escucha incluso entre amigos en frases como ¿Qué onda güey? Sin embargo, esta palabra es muy informal y no se considera apropiada en contextos formales o con personas que no son tus amigos. De hecho, un amigo mexicano me dijo que güey es una mala palabra. No sé si él está exagerando pero por si acaso es mejor no usarla. Algunos estudiantes pierden el tiempo tratando de copiar el slang y las expresiones idiomáticas de un país. Pero es muy difícil usarlos sin meter la pata si no has vivido por un largo tiempo en el lugar donde se usan. Tus objetivos como estudiante son solo dos entender y ser entendido. Por eso es mucho más productivo concentrarte en mejorar tu español general en vez de tratar de imitar pronunciaciones o expresiones regionales. Si quieres practicar las semivocales W y Y en diferentes diptongos en español aquí tienes dos lecciones sobre este tema para miembros del canal. Únete como miembro por solo 4.99 presionando el botón Join o visita youtube.com slash Spanish Input slash Join. Quiero agradecer especialmente a Nathan Mao el único miembro premium al momento de grabar este video. Gracias